Amigos y amigas, amigos y amigas en todo el Ecuador, en todo el mundo, ¿cómo están ustedes? Es un gusto poder interactuar nuevamente aquí en su programa Mesa de Análisis de Educación. Desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuestro campus, tenemos este programa que siempre, desde hace algunos años, está dedicado a buscar las opiniones, el pensamiento diáfano de los mejores educadores y de los mejores prototipos profesionales que tenemos en el Ecuador. Hoy he querido invitar a este primer programa del año a mi estimado y respetado amigo Gastón Gagliardo, que está aquí con nosotros. Gastón es vicerector del Liceo de los Delfines, que es una organización interesantísima que queda por acá, por mi casa, ya en Daule, ¿verdad, Gastón? Buenos días, ¿cómo estamos? Sí, sí. Entonces yo quiero presentar a Gastón Gagliardo porque yo creo que hay muy pocos que no lo conocen. Gastón Gagliardo es una persona pública y es un educador de gran nivel, admirado y respetado por muchos. Nos conocemos hace mucho tiempo. No digamos cuánto para que nos, más o menos calculen nuestra edad. Sí, bastante tiempo. Sí, verdad. Gastón, ¿cómo está su vida? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias. Primero quiero desearle a usted un feliz año. Usted sabe cuánto lo aprecio, el respeto que le tengo y sobre todo una admiración muy grande. Alguien que en algún momento lo conocí y me levantó toda la fuerza antes de empezar las clases, cuando era docente del Colegio Americano de Guayaquil, en su época dirigido por la máster Patricia Ayala de Cordel. Realmente disfrutaba mucho de sus charlas y sobre todo la tecnología que usted aplicaba en esa época. Ya utilizaba el PowerPoint, la diapositiva, algo que era recién que en el país se ingresaba. Y usted me motivó a hacerme una persona media cibernética en aquel momento. Me motivó a buscar video, audio, PowerPoint, todo eso porque realmente yo me quedé maravillado con sus charlas y su motivación. Desde ahí mi admiración y aprecio, estimado de todos. Gracias, Gastón. Usted recordará que en esa época que recuerda, que ahora estamos hablando del queridísimo Colegio Americano, también había una crisis, ¿verdad? Una crisis que los maestros alcanzaron a superar muy bien para la grandeza de ese colegio. Pero ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? ¿Verdad? Y hemos tenido grandes desafíos. Usted ha transitado por la educación y lo ha hecho exitosamente. Últimamente usted estuvo encargado de la coordinación de toda la que era, era el coordinador de toda la zona de Santa Elena, me parece, ¿no? No, no. Era la coordinación más grande que tiene el país, como un pequeño ministerio. Sí, sí, sí. Conejábamos cinco provincias. Y le fue muy bien. Sí, Santa Elena, Los Ríos, Bolívar. Solo nos faltaba una provincia de la Amazonía y éramos las cuatro regiones. Oiga, y le fue muy bien. Sí, fue una experiencia maravillosa. Fue una experiencia manejar 740 mil alumnos. Un maestro de una institución educativa. Imagínese usted, una locura. Pero usted lo hizo muy bien. Usted atendió excelentemente bien. Yo lo veía por redes. Yo lo seguía por redes. La maravillosa tecnología nos permite ahora ver en vivo y en directo cosas que usted hacía. Y que era un cambio también, una novedad para muchas de esas organizaciones. Gastón, estamos trabajando, estamos viviendo momentos difíciles. Todavía la pandemia, y para largo, nos va a dar mucho que hablar. Se están proponiendo que los colegios vuelvan a la presencialidad. ¿Cuál es su opinión como educador sobre este tema? Bueno, es un tema muy complejo. Considero yo que no es lo recomendable, en lo personal. ¿Por qué no? Porque a nivel fiscal, lamentablemente no se han dado los correctivos necesarios para adaptarnos a una realidad en la cual, pues, siempre estará latente el que un estudiante, como otro estudiante, lleve el COVID a su casa. Hay instituciones que no se prepararon. Debemos empezar desde que se dio inicio a esta pandemia que nació en la China. Y la gente lo veía muy lejos. Yo recuerdo, era el mes de marzo, disculpe que vaya un poco al pasado. Pensábamos en los nuevos profesores. Yo estaba entrevistando a los nuevos profesores en el liceo, los delfines. Yo les preguntaba, ¿qué maneja la computación sin saber que venía esta situación? Y, oh, sorpresa. El ministerio dijo, hay clases, no hay clases. ¿Se acuerda usted? Que había, que no había, que sí había. Y entramos en junio y algunos en las dos últimas semanas del mes de mayo. Sí. Pero la educación no está preparada para... Yo le hago un ejemplo así preciso. Un colegio X de Guayaquil, Vicente Rocafuerte, un colegio que tiene más de 5.000 alumnos, que tiene tres jornadas, porque ahí está un instituto, está el colegio de arte, tiene las clases en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Se imagina usted la cantidad de alcohol, los baños, las aulas, desinfectar, el tema de los recreos, los espacios, los servicios higiénicos, con la higiene? Es complicadísimo. Sí. Yo considero una bomba de tiempo, como le dije. No estamos preparados. Probablemente alguna institución particular podría hacerlo con la medida del caso, pero yo le doy un ejemplo también preciso. Nosotros hicimos, estamos trabajando el PICE, este plan de continuidad educativa, e hicimos una encuesta a la comunidad de más 800 padres. ¿Y sabes cuánto dijeron que querían regresar a clases? Díganme usted un número tentativo. ¿Cuánto dijeron queremos volver a clases presenciales? Será un 20%. 20%. Bien, cuatro personas. Cuatro padres de familia firmados. Uno por ciento. De ochocientos, sí, un uno por, menos de un uno por ciento, dijo queremos volver a clases presenciales. Con su firma, con una solicitud, hicimos un modelo que entregamos en nuestra plataforma y el resto me dijo no. Y algunos no alcanzaron a, digamos, a resolver la encuesta porque hubo un plazo y me llamaron por teléfono y me dieron, si usted pretende regresar a clases presenciales, yo retiro a mi hijo del colegio. Digo, no se preocupe. Le dije la información y nosotros hemos seguido avanzando con el PICE. Por lo menos no vamos a volver a clases hasta terminar el año lectivo. Sí, les puedo garantizar porque es lo recomendable y además nos ha ido muy bien con el tema tecnológico. Pudimos sobrellevar el tema de las clases. Ese es otro tema. Gastón, ese es otro tema. Ese es otro tema que quiero tratar, ¿verdad? Tecnológicamente, las escuelas tampoco ofrecen la posibilidad de que los niños dispongan del material suficiente, ¿verdad? No tenemos acceso a los Wi-Fi muy escasos. Tampoco hay en la, sobre todo en la periferia, sobre todo en el campo, nuestros queridos hermanos del campo, tanto en la sierra y en la costa, no tienen las herramientas. El ejemplo este del niño Juanito con su chanchita que salió y se viralizó en Facebook, nos deja el descubierto que no es posible. Es necesario mejorar la capacidad tecnológica de nuestros colegios, escuelas y de la gente. Así tampoco se puede avanzar. Definitivamente. E incluso le digo, en algún momento cuando trabajé en la asamblea, hubo una disposición, una transitoria, si la memoria no me engaña, que hasta hace dos años atrás tenía que existir supuestamente un 100% de cobertura de Internet en las instituciones educativas, una situación que no se ha cumplido. Es una deuda que tiene este gobierno y la tendrán los futuros gobiernos de implementar. Y creo que ha sido una de las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia. Y más allá de las situaciones que hemos vivido, es necesaria la tecnología, es necesaria la conectividad, que las instituciones estén debidamente dotadas de computadoras, lácteos, que son inversión multimillonaria. No es tan sencillo. Yo apenas llegué a entregar unas 15.000 laptops, de lo que recuerdo que fueron convenios internacionales y frente a un universo muy grande. O sea, imagínense, 15.000 de maestros que cabemos a nivel nacional. Entonces, es complicado. Y de ahí se hizo este plan de regresar en el sector rural que hizo la ministra, donde hay 15, 20 alumnos que podrían sobrellevar el tema de las clases. Pero aquí viene un segundo problema. Los profesores, la mayoría, no viven ahí. Son profesores que se suben en un bus, que viajan una hora, dos horas, que cruzan una canoa, que van a pie, en una moto, llegan, que alguien los lleva. Entonces, la realidad que yo la viví, no por esta pandemia, la viví antes de la pandemia, es muy compleja. la zona rural es muy difícil, son dos realidades diferentes. Incluso en la misma ciudad hay instituciones que no tienen internet. Y ahí era la misión de los alcaldes de dotar de internet. Lo hacen en Guayaquil, pero hay alcaldes que no lo hacen porque su situación o su infraestructura no les permite hacerlo. Ok, Gastón, vamos a ir a un corte porque el tema, vamos entrando en materia apasionante, vamos a hablar luego en el siguiente corte, después del corte, vamos a conversar precisamente sobre la participación de las alcaldías y prefecturas. Amigos y amigas, no se vayan, seguimos aquí con Gastón Gagliardo, magíster, maestro reconocido, y no se vayan, ya regresamos después del corte. ¡Gracias! Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Mesa de Análisis de Educación tratando precisamente los aspectos más asfixiantes después de la pandemia y durante la pandemia que ha sufrido la educación. Pero una vez que la pandemia pase porque toda la vida tiene efecto de caducidad, ahora nos estamos cuidando, Gastón, nos estamos cuidando, ya viene la vacuna probablemente en el devenir del año, no tenemos garantizado, se dice marzo, abril. Lo cierto es que esto va a pasar en algún momento. Y lo que hereda el nuevo gobierno será un serio problema no solamente de cantidad de trabajo sino también de calidad, ¿verdad? ¿Será necesaria una reforma educativa? Gastón, ¿usted qué opina? ¿Una reforma educativa integral en el país? Bueno, creo que es necesario, ya esta ley tiene algunos años, en la actualidad se están dando ya los las respectivas reuniones para la para el debate de una nueva reforma, una reforma que conlleva temas interesantes, pero lo importante es que con esta pandemia se tiene que realizar más reformas, más situaciones tecnológicas, mayor capacitación a los maestros. Lamentablemente me duele decirlo, muchos maestros son reacios a la tecnología, quieren todavía estar con la tiza, con el libro de hace 20 años atrás y sobre todo con la actitud o el estilo de trabajo, la educación cambió y más aún con esta pandemia y esta educación virtual y esta situación que estamos ahora conectados vino para quedarse, no vino para estar en una forma casual, creo yo en lo personal que se generó una nueva situación en el educativo. Ya en las universidades cuando hice la maestría me tocó hacerla en España en esta modalidad y ya tenía yo una experiencia de aquello pero hay muchas cosas por realizar y ojalá quienes estén en la Asamblea Nacional en la actualidad que van a terminar su periodo y quienes vienen tomen con mucha seriedad el tema educativo y más aún el grueso de jóvenes que sobre todo mucha gente se ha ido a la educación fiscal porque no ha tenido cómo pagar la educación particular se han dado una cantidad muy importante que la preocupación que cuando vayan a las presenciales no sé cómo lo van a hacer si en un aula habían 35 o 40 alumnos van a haber 50 o 60 alumnos en un aula porque se ha dado una situación compleja mucha gente se quedó sin trabajo se murieron sus familiares no tienen cómo pagar deuda perdieron casa tienen hipoteca en fin o sea el tema es muy complejo muy complejo y ahora que vamos a elegir asambleístas y los yo lo que veo en las listas es muy pocos educadores en realidad los que llegan a la asamblea como usted son excelentes educadores a veces no pueden hacer nada porque son como quijotes en medio de una gran cantidad de personas que están bien intencionadas de repente pero que no conocen el problema ¿verdad? no conocen es importante conocer la realidad porque es muy fácil alguien externamente decir mi visión es que la educación debe ser así ya sabe cosa y nada pero la realidad no es la misma de lo que uno pueda pensar yo le digo la experiencia que tuve en zona 5 realmente me enseñó muchísimo me enseñó mucho como dijo alguna vez alguna persona de televisión con quien trabajé ver el ecuador profundo el ecuador de zona rural inhóspita de llegar en una canoa incluso una experiencia que tuve el presidente actual quiso reabrir muchas instituciones educativas a mí me tocó reabrir apenas dos porque no había recursos y en eso se quedó me quedó en nada de verdad gastón quedó en nada no había dinero no había dinero y sobre todo el dinero que había era dinero de inversión y hacerle efectivo este dinero era la cosa más una tramitología que era una cosa realmente traumática o sea gastón también este problema gastón también este problema es político porque imagínese usted cuánto personal se requiere preparado en el ministerio yo entiendo que hay más de 12.000 técnicos docentes en el ministerio de educación no sé la cifra exacta pero eso ha sido a través de 30 40 años mientras que las escuelas faltan hay bachilleres dando clases y eso ha sido aceptado por los propios ministros y los bachilleres no es que se los desmerezca sino que simplemente no están preparados pedagógicamente para trabajar con los niños es decisión política también ¿verdad? achicar un poco el ministerio y preocuparse más por la capacitación de los maestros pero eso cuesta mucha plata definitivamente ahora nosotros cuando trabajamos en la asamblea generamos una transitoria que le daban 6 años a los docentes para que tengan un título y puedan en este caso continuar si tenían el nombramiento pero aquí viene también otra triste realidad disculpe que me aparte del tema lugares donde nadie quiere dar clases si alguien me dice vaya a Simiatum a dar clases que queda en un páramo en la zona más alta o una unidad recuerdo Inti que queda donde no hay ni señal de internet y le dicen a un doctor o un licenciado vaya a dar clases allá la gente dice no yo ahí no voy recuerdo que había un profesor de música excelente que iba a dar clases ahí trabajaba por contrato y ya lo querían sacar porque simplemente no tenía el título pero es que no había alguien con título que quisiera en este caso suplir esa necesidad entonces la realidad en nuestro país es muy compleja tiene que haber una voluntad política tecnológica económica realmente una verdadera transformación una revolución en los temas que hemos vivido hubo buenas intenciones del anterior gobierno pero falta mucho por hacer porque no se hizo nada durante 30 40 años esa es la realidad esta es la suma de muchas cosas que nos hicieron y ahorita estamos pagando los platos rotos totalmente de acuerdo con usted es la suma de tantos y tantos años de olvido y de decir si la educación es importante pero no es urgente es importante sí pero no es urgente y se la va dejando de lado de lado de lado y resulta que el presupuesto no sé usted que está mejor enterado de educación lo bajaron debe estar por el 2.6 del PIB exactamente tenemos que llegar a lo que pide el PIB pero siempre tenía que ir en alza y estamos ahora en retroceso imagínese que la constitución dice que el tema de salud tema de educación no pueden ser disminuidos sus recursos pero por la crisis que vivimos la realidad superó muchos temas legales y constitucionales pero se supone que siempre tenía que ir al alza hasta llegar a un 6% del PIB pero ha sido esto imposible hemos ha existido un decrecimiento de los recursos y a menos recursos va a ser imposible si con los recursos que había no alcanzaba peor ahora contratar maestros hacer los nombramientos equipar las instituciones darle mantenimiento evitar el mantenimiento de los baños de las aulas que se se dañan las computadoras el tema de seguridad hay que colocar alguna cámara es muy complejo se requerirían miles de millones de dólares para realmente transformar la educación oiga vamos a mal corte pero en el siguiente segmento vamos a hablar un poco de por qué la miopía de todos los ministros que recuerdo para no ver a quienes invierten en educación que son los colegios privados es decir dejan de lado la experiencia de colegios enormes que vamos a hablar en el siguiente segmento y no toman en cuenta eso para ser parte de la educación es decir prefieren traer programas de otros países y no toman en cuenta la experiencia del colegio americano en inglés la experiencia del hicieron los delfines en pedagogía la experiencia del colegio no sé cuántito porque ya hay laboratorios bueno vamos a un corte mi querido amigo y enseguida regresamos con más y el magíster Gastón Gagliardo experto en educación ya regresamos Música Música Amigos Amigos y amigas pues regresamos con nuestro programa Mesa de Análisis de Educación entrevistando al Magíster Gastón Gagliardo, que es el vicerector del Liceo Los Delfines del Cantón Daule, debo decir, ¿verdad? De la Aurora, de la zona de la Aurora, donde yo vivo, somos vecinos. Y pues bueno, yo me congratulo porque he escuchado, en el medio educativo me conocen mucho y yo también, entonces he escuchado excelentes comentarios del Liceo Los Delfines. Y ahora que tiene como vicerector a Gastón Gagliardo, creo que eso va a dispararse enormemente. Los padres de familia están muy motivados en esta zona de amplio crecimiento. Gastón, la Aurora es una zona de gran crecimiento, ¿no? ¿Cómo están planteando? ¿Qué cosas son importantes para ustedes como Liceo Los Delfines en educación? Bueno, hemos trabajado muchísimo el tema de valores. Hemos trabajado en esta virtualidad ser interactivos. Que las clases sean dinámicas, hay programas realmente maravillosos que simplemente estaban ahí y no se los utilizaban. Trabajamos en línea, exámenes, porque inmediatamente sabemos la respuesta de lo que realizó un estudiante. La motivación, videos, en fin, o sea, tratamos de hacer lo más interactivo posible para que el alumno se entusiasme. Incluso, como les dije, con juegos como Kabut, como Quizzis, que realmente se convierte en una competencia sana entre los alumnos de poder, en tiempo real, discernir y saber cuántas respuestas realicé bien, qué notas saqué, quién fue el que más rápido respondió, quién tuvo dificultades. Y sobre todo, una hora que es clave para nosotros, la hora de retroalimentación y consulta, que si un alumno tuvo dificultades, en la virtualidad no se puede caer el profesor solo con ese alumno, sino que lo invitamos a una hora especial donde hubo dificultades, tratar, en este caso, de nivelar los conocimientos y salir adelante. En fin, ha sido un trabajo de mucha creatividad y de adaptarse a esta realidad. Ya colocarnos el chip de las clases que eran presenciales a lo de ahora, tuvimos que dar un hilo muy grande y nos ha dado mucho éxito, gracias a Dios. Realmente unos maestros muy empoderados, muy responsables y sobre todo las plataformas que trabajamos han sido eficaz. Esta de Zoom, y la otra de Educae, no sé si pueda, que nos ha servido también en la parte administrativa de llevar las calificaciones, la libreta, comunicación con los padres de familia, en fin, una serie de herramientas. Es una organización muy moderna, es una organización muy moderna y totalmente recomendable para los padres de familia que están buscando una opción. Tienen toda la básica, ¿verdad? Toda la básica, toda la preescolar, todo lo que tiene que ver con superior y bachillerato, es decir, desde principio a fin, tenemos todo. Ya el edificio está 100% terminado. Es muy hermoso. Es muy hermoso el edificio. Pasé por ahí el otro día, pregunté qué liceo los delfines, le digo, ¡ay, qué bonito! Oiga, sí, yo me pregunto, ¿por qué? Escucho a los educadores hablar con tanta pasión y con tanto amor cuando hablan de su institución particular creada con esfuerzo, porque no es cuestión de millonarios, esto es un esfuerzo que hacen educadores, que creen en el país, sobre todo ahora que hay pandemia. ¿Por qué los sucesivos ministros no han visto estas experiencias para aplicarlas al menos en un porcentaje mínimo en los colegios fiscales? ¿Por qué ven como dos cosas totalmente diferentes y hasta minimizan el trabajo de la educación particular? ¿Por qué? Comparto esa misma visión que usted está dando y sobre todo existe un divorcio cuando debemos ir todos de la mano y usted lo ha dicho, compartir la experiencia, compartir ese éxito de alguna actividad en especial debería compartírsela, debería ponérsela de manifiesto para todos, para poder juntos como equipo tanto la comunidad de los que trabajan en instituciones particulares como la que trabajan en fiscales ir en un solo equipo y lograr el mismo objetivo. Pero siempre he notado ese divorcio, sobre todo si vemos la ley de educación, la ley más se centra en lo fiscal y apenas un pequeño capítulo en lo particular. Entonces yo creo que ya es hora de que los nuevos ministros que vengan piensen en una función más, una visión más global y de compartir, de trabajar en equipo y sobre todo en este caso esa experiencia positiva copiarla y adaptarla a la realidad porque son ya experiencias que han sido comprobadas y como usted lo dijo y estábamos conversando a veces decimos que vemos el modelo chileno, el modelo argentino, el modelo americano cuando tenemos que asimilar al modelo ecuatoriano a nuestra realidad y obviamente apoyándonos de experiencias maravillosas externas, pero yo creo que ya es hora de aquello. Hay instituciones particulares que realizan labores muy interesantes, incluso realizan actividades educativas afuera en la tarde que los alumnos prácticamente pagan poco o nada y tener una educación de calidad con los mismos maestros, con la misma metodología, dar oportunidades, becas, en fin, yo creo que ya es hora que esta pandemia nos ayude a ser más solidarios, más humanos, más empáticos de poder generar acciones y todos de la mano, poder llevar adelante una educación más inclusiva, más tecnológica en beneficio de todos. El éxito de un país y ustedes que me están escuchando y usted que es un maestro también de mucha experiencia, se debe a la calidad de educación que tenga ese país. Mientras mayor educación exista, el nivel va a subir. Mientras no lo haya, pues siempre estaremos postrados y sumisos a los gobiernos de turno. Totalmente. Mire, estaba leyendo el otro día una opinión de Michel Foucault, el famoso filósofo francés del año, dos años ochenta, que decía que en una época de crisis como la que estamos viviendo, tal vez lo que va a salvar al mundo no sean los hospitales realmente, porque nadie debe llegar a UCI en un hospital, sino la educación y la comunicación que logre el educador hacer entender a la gente que hay que cuidarse y que hay que cuidar a los que más amamos. Entonces, con este mensaje, querido amigo Gastón, no va a ser la última vez que conversemos, Dios lo permita y vamos a seguir conversando y después de un tiempo lo invitaré para que en presencial nos diga cómo le fue, cómo está el Colegio de los Delfines, ¿no? Bendiciones, bendiciones para usted. Un abrazo y feliz año de nuevo y gracias por darme la oportunidad de estar en su prestigioso programa, que a veces lo he visto, otras veces por el tiempo no he podido verlo, que realmente hay expositores de lujo y gracias por considerarme estar aquí. Usted es uno de los mejores, Gastón. Dios lo bendiga a usted, su familia y al Liceo. Los Delfines, adelante. Pasen bien. Muchas gracias. Gracias, amigos y amigas. Un abrazo. Ustedes, amigos y amigas que nos benefician siempre con su atención, les agradezco. Ustedes han escuchado a una de las voces más autorizadas que yo conozco en nuestro país. Gastón conoce muchísimo educación y ustedes han escuchado un pequeño, un pequeño abre bocas porque habrán otras oportunidades de conversar con Gastón sobre temas educativos. Hemos conversado poco, pero realmente profundo. Gracias a todos. Un abrazo enorme. Feliz año para todos. Hasta pronto. Gracias.